¡Susquete! ¡SUSquete! Y Leopoldo está reunida, gracias a un servidor. Ay, pero qué crecido está, León San Juan. Le vamos a hablar de usted en esta casa a partir de hoy. Mirá, no hay una esquina, no hay una panadería. No hay una provincia. No, brinca, le dijo un pan con tu foto. ¿Estamos empatados? Ay, hijo, qué alegría volverte a ver. Tengo tantas cosas que contarte, tantos lugares. Te extrañaba tanto. Te lo digo, Leo. Si vendemos amuletos contra fantasmas, nos vamos a hacer ricos. Y, por cierto, ¿no sabes nada de Xochito? No, nada. ¿Y tú? No has sabido nada de... Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que se ha de aquí o qué? Tienes ganas de ver. ¿Qué hora? ¿Ah? O sea, que te vas a quedar guiéndome toda la tarde, ¿eh? ¿Cómo me vas a atender? No, 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 claro. Pero sé que hubieras visto un fantasma. Él no volvía a hablar con ella. Dice yo... ¿Qué? ¿Cómo me vas a decir? ¿Qué te pasa? Ando me confundiendo con la hora Se va a andar enamorada de mí Y no sé qué va a llevar en el momento Ah, no te preocupes Estoy seguro de que te ayudará a volver en un momento Espero que esté aquí Ah, desespero O sea que Somos amigos para Leo Órale Qué loco No les puede ver Aunque yo sé de un libro que podría ayudarnos a reencontrarnos con Leo Demasiado tarde Leo ha perdido sus poderes Es por su bien Todo ha sido por salvar su alma Ay, separados por siempre Los vivos con los vivos y los muertos Yo no estoy muerta Cómplame si es favorito Al ver que me cambiaron por una buena desabrida Y pensar que estuvimos No estamos a punto de casarnos con la pelia No nos compliquen O sea que está perdido No estamos a punto de casarnos con la pelia No estamos a punto de casarnos con el pelia No estamos a punto de casarnos con el pecado No sé si están aquí Y no sé si me están escuchando Lo que sí sé Es que su amor Y su amistad Van a estar ante tu amigo Por siempre Adiós Amigo, eso fue duro Las citas son intensas, amigo Está bien ser soltero Los hermanos es el equipo de ti, hermano El Unger El Unger Si te pasa ¿Qué? Mira, hermano Si te pasa Si te pasa Porque Esto no lo va a ayudar Y no te Miren No te pasa No te pasa Tampoco No te pasa 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 Yo no No te pasa No te pasa ¡Ya ya! No te pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!